Vamos a preparar masa de pizza italiana casera. Y para ello, para quitar todo el tipo de controversias que tenemos en el blog con esto de la masa, me he traído un profesional. He traído a Luca Rigoni, un milanés que lleva en España ya un montón de años, que ha estado experimentando con cocina internacional, Londres, bueno, muchos países, y que nos va a quitar de dudas con todo esto del tema de la masa de la pizza. Vamos a hacer, por lo cual, masa de pizza al estilo aquí de Luca. Y muchas gracias por estar aquí, Luca. A vosotros. Para preparar masa de pizza italiana necesitamos los siguientes ingredientes. Un kilo de harina de fuerza, 560 mililitros de agua fría, bien fría, 4 gramos de levadura liofilizada para panadería, 25 gramos de sal y 25 mililitros de aceite de oliva virgen extra. Vamos al lío, ¿no? Empezamos con la mano y la masa, entonces, ¿no? Sí. Un kilo de harina, incorporamos toda la levadura, oxigenamos bien toda la masa, la harina en este caso. Siguiente paso, empezamos a incorporarle un poquillo de agua. Muy bien. No toda, dejamos siempre... ¿Te ayudo ahí? Sí. Tú me vas diciendo, recordad que es agua fría, esta tiene un cubito de hielo. Así, más. Hazle más, 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 más. Muy bien. Vale. Ahora empezamos a incorporar el agua. Despacito, desde abajo también. La señal para añadir la sal es la que tenemos aquí ahora, por ejemplo. Que está desviada. Cuando la masa, exactamente, es como si fueran ropa que se va rompiendo. ¿Ves? Sí. Esto es la señal que la masa, que la harina, añadiendo el agua, está empezando a formar una red. La red de la masa, la red glutínica. Aquí le añadimos toda la sal, exactamente, incorporándola bien. Incorporamos bien. Añadimos todo el resto de agua, poquito a poco. Muy bien. Un poquito. Perfetto. Y intentamos coger toda la harina que se ha quedado abajo. No tiene que tener mucha ruga. Que se dice la masa cuando tiene ruga. La masa se estresa también. Oltre a quien la hace, la pizza, se estresa también la masa. ¿Por qué se dice que se estresa una masa? Una masa se estresa porque, y se puede notar, está llena de ruga. Una masa hecha bien y dejada un poco relajar y reposar, tendrá una superficie más lisa. Cuando tiene una superficie lisa, porque hemos hecho un buen trabajo. Ahora ponemos otra vez en el bol, hacemos un espacito y por último le vamos a echar un poco de aceite. Vamos a manejar. Y vamos incorporando el aceite, que nos dará sabor. Y ayudará a la fermentación. Ayudará a la fermentación, nos dará una textura diferente. Un poquito más elástica. Dará el olor. Ponemos un poquito de harina siempre abajo. Así. Perfecto. Gracias. Ha incorporado toda la aceite, o casi. Podemos empezar a trabajarla un poquito aquí. Cuando vamos a hacer la masa de la pizza, como en este caso, la masa, cuando hace la fermentación, se crea un salveolo, una burbuca all'interiore de la masa. Si luego nosotros vamos a hacer un buen trabajo como este, habíamos hecho una larga fermentación y vamos a utilizar el rodillo, no estamos cargando el trabajo previo que habíamos hecho, porque con el rodillo aplastamos toda la estructura que tiene la masa realmente en su interior. Tenemos la masa, la metemos en un bol y la vamos a dejar reposar con un trapo de cocina que esté húmedo, como ejemplo, como este. Hemos puesto un poquito de... que sea de algodón. Y la dejamos respirando aquí. ¿Esta previamente la dejamos un poquito fuera de la nevera o va directamente a la nevera? Esta la ponemos directamente a la nevera. Vale. Pues la metemos directamente a la nevera. ¿Masa lista? Masa lista. Ya porcionada, más o menos 200 gramos para una masa hecha en casa, una pizza hecha en casa. 200 gramos. Empezamos a estirarla. Siempre una superficie que tenga harina para que no se pegue. Empezamos de a los lados, con nuestra mano siempre un poquito abierta. No ensuciamos un poco la mano con harina, no mucha. Y con la mano abierta, ¿veis que se forma? Son como si fueran unas olas. Es muy fácil de trabajar, no se pega nada. Parecen una olita. Sí, sí, sí. Y tiene toda esta superficie así, la que nos ayudará luego en cocción a que nuestra pizza crezca y que tenga aire, que tenga textura diferente. La podemos coger con la mano así, entonces depende de nuestra mano y con la fuerza se estira sola. Es que si más la tiramos, más estamos fallando. Tenemos siempre que estar muy delicados con la masa. Entonces manejarla así, pero estirarla lo menos posible. Siempre cogerla con su mismo peso y ya se estira con la nuestra mano. Si la ponemos abajo de la masa con su peso y se va estirando. A ver si pasa que se crean agujeritos. Si uno la estira a mano, ¿eh? Como de el chorrito. Justo, un poquito que ensuciamos justo la base. Ya está. Usamos un poco para que no se pegue en cocción y nos vamos a trasladar nuestra masa por allá. Tenemos preparada una masa de pizza italiana. Como debe de ser, probarla por lo menos en casa unas veces para darles la oportunidad y tener Italia en vuestro horno, en vuestra casa, en vuestra cocina. Y sobre todo agradecerte, Luca, que nos hayas dicho tu receta, que eso es importante. Y espero verte en algún otro vídeo en casa. Muy bien, yo también. Muchísimas gracias. A vosotros.